Aquel niño que feliz vivía También se sufría, pero una tortilla nunca le faltó Frijolitos con una asadera Las galinas ponían donde quiera, nadie me contó Cuántas meses entró del corral Un vaso de leche pudo disfrutar Pa' quitarse el hambre Las palomas y los armadillos Son algunos de muchos gatillos que hacía su madre Un molino para el listapal Y de que estuviera caliente el comal Era el encargado Una olla de barro con agua Y una noria para rellenarla Ni cómo olvidarlo Ahí le va la gente de rancho, ¿cómo no, viejo? Para que se acuerden del pueblo Arriba el pueblo, la de ese, viejo Pero cómo olvidar al viejón Cuántas madrugadas fue y lo levantó Pa' que le cantara Le pedía canciones de antaño Aquel niño ya tenía tres años Y las tarareaba El cariño fue fundamental Y unos buenos bajos Si te portas mal Pa' agarrar el rollo Puede ser que fue dura la infancia Pero bien tuvo mucha enseñanza Pa' salir de altura Se equivoca si piensa que el tiempo Y tú de las suyas Sé de dónde vengo Y pa' dónde voy De mi vida Yo no me avergüenzo Soy el mismo De que me presento Aquel niño era yo